Es que además de que el socialismo es un proyecto que no funciona, en manos de Sánchez mucho menos. Porque cuando se vaya al presidente, detrás no queda nada. Porque no hay un partido, porque no hay unos principios y porque lo único que han hecho es todo lo contrario. Nos hablan de la igualdad, de la falsa igualdad que pretende el socialismo, que es todo igual de mal. Eso sí, todos como estamos igual de mal no podemos comparar. Eso es lo que pretenden hacer, por cierto, con los impuestos. Todos igual a subir impuestos para que estemos todos igual de empobrecidos. Pues este proyecto, el proyecto del sanchismo, ha demostrado de verdad que tiene interés por procurar algo igual para los ciudadanos. Encima es que es mentira. ¿Qué han estado haciendo durante estos años con los nacionalistas, que no se puede ser más torpe que darles, en el momento que estaban más hundidos, más opciones y más gasolina para ese victimismo del que siempre viven? ¿Qué imagen nos estamos dando cuando están ahora con los nacionalistas? Ay, ¿te has enfadado? Perdona, ayer o antes de ayer, ¿os acordáis? Se encontraron en la puerta de no sé qué evento. Oye, tenemos que hablar, ¿eh? Esto es muy importante. Por favor, pero ¿ustedes creen, alguien crea aquí que vayan a romper? ¿Dónde van los nacionalistas sin Sánchez? Una vez que se vaya Sánchez, ¿dónde van a ir los nacionalistas catalanes? ¿Dónde vais a ir si no tenéis dónde caeros? Si en Cataluña ya no os aguanta nadie. La clase media catalana, los autónomos... Aquí tenemos muchos catalanes. Los autónomos, los comerciantes, nos lo dicen.